muy buenas a todos escocés y volvemos con david de diver que es amigos voy a continuar con el buen rollismo de este juego voy a continuar cazando un poco con arpón me habéis instruido en el arte de la pesca con arpón en los comentarios de youtube y yo que lo agradezco porque no es que no tengo ni idea en la vida real ni de buzo ni de pesca ni si el arpón es bueno o malo y por lo visto sí que lo es o sea ahora resulta que sí que es más noble etcétera etcétera hombre por supuesto como bien apuntabais en los comentarios si eres un puto descerebrado es un puto descerebrado igual que vayas con arpón o con un tenedor vale espero ojo ojo flipper qué dice este tío no te entiendo se me acaba lo siguen un delfín parece que me está pidiendo que le siga debería intentar seguirlo la misión venga sigo te sigo pero no vayas tan rápido de que yo venía a pescar salió de un negocio a mí no me a mí no verás tú ahora tengo el del chiste no mira pedro desde aquí se ve tu casa bueno da igual si no seáis el chiste no os lo voy a contar vale pero me va a quedar sin oxígeno en breve qué bonito hostia tío que el que el delfín rosa está cogiendo una red me estaba pidiendo que lo rescatara joder debería cortar la red o no pesca el delfín joder vamos a comerlos el delfín coño vaya juego de mierda lo deja matar el delfín tío vaya me callo ya seguido vuestras sensibilidades son píxeles vale dejadme en paz y ahora que me da el delfín dame algo no una foca o algo habéis visto alguna vez anda mira mira un mojón me ha hecho una cagarruta habéis visto alguna vez lo que hacen los delfines con las focas buscadlo buscadlo en youtube veréis que disgustos lleváis me han dejado un regalito eso suena que te han plantado un mojón pero vale no sabía que los delfines tenían amigos o parejas parejas creo que se refiere ahí eso no era me ha dejado esto es una perla ahora resulta que los delfines ponen perlas bueno oye yo que se impossible is nothing te mueres oh poison con esto se supone que le dejo no 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 para acá se murió vale o sea que como lo dejo envenenado ok vamos a pillar más cosas aquí esta me parece que me da de las armas blancas no puedes hacer así bueno estas siempre son mejores eh todas las que cojas bueno yo necesito más pesca por aquí había oxígeno que no he cogido tío cógelo es como un volver a empezar porque no tengo nada de pescado prácticamente voy a coger el scrap metal y más para abajo a ver si me da tiempo es el mismo eh vale si pillo algún pescado nuevo gordo bonito precioso a la mar ya le cogí eh 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 ven aquí ven aquí ahora ya sí ¿no? ah pues no macho no puede ser eh nada macho no hay manera ya está ¿no? pero bueno pero pero ¿por qué? aquí hombre pero bueno pero son inmortales ¿o qué? ¿y este? no me he terminado de comer es que es imposible pillar un pescado ¿no me jodas? ¿y eso que ha pasado ahí? what the fuck eh 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 que voy a morir ahora sí que muero tú hostias voy a morir hostias oxígeno oxígeno oh shit pero bueno ¿habéis visto eso? no puedo llevo aquí hijos de la gran puta tío pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver pedazo de cabrones salsa de soja no 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 bueno pero es que esto es como una tortura que me están haciendo a mí aquí ¿o qué? voy a morir oh sí en capso oh y puedo oh oh vale 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 corre 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 no sé lo que es glass ok era este mismo ¿no? de antes joder pues me gustaba más que los dejaba tontados pues se quedaban quietecitos y era como más fácil pillarles ¿eh? pues este yo le enveneno pero por mucho que haga yo no no termino de matar aquí a nadie macho joder macho pero bueno pero porque no puedo tendré que hacer algo mejor vale mataba por culo lo conseguí vale tuski grupper pero si son siete kilazos vale yo sé que bueno por aquí tenemos eso hostias macho cacho pescado ¿no? nada que voy muy lleno que no me deja coger nada más pues vámonos venga que yo quería ser pescado vale hemos aprendido que hay que usar más la pistolita ¿vale? y pegarle de tiros a los pescados ¿por qué? porque puedo ¿sabes? como cocodrilo de andy que cazaba con dinamita pues eso ¿por qué no? ¿no? dipsy vámonos este juego me gusta mucho tío en serio venga y ahora viene la parte que no sé si es la que más me mola pero bueno ojo que es que mide un metro con veinte ¿eh? el cacho de bicho este que he pillado a ver ¿y cuánto pesco me da? ¿solo un trozo? a veintidós pavos pues tampoco me hace tanto la pena ¿eh? y a muy poco vámonos vale venga 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 además ya tenemos desbloqueada la aplicación si si ya voy ya voy vámonos ¡susiba! está muy bonito ha quedado muy bonito pero yo quiero mejorarlo todo a ver ¿quién es? a ver está mirando por ahí este es el el garito de sushi de bancho señorita Yoshi he venido porque he escuchado que este lugar se está haciendo popular en Cookstack que es la aplicación esa de comidas o algo así no sé el nombre de mi post bueno venga que sí que no sabe que era tu lugar if you do you never be forcing ingredients nueva comida utilizando ingredientes que nunca se han visto antes no lo podrás probar en ningún otro lugar un taciturno pero masculino chef wow ¿y me han mencionado a mí? no no Dave no es popular sea como sea ¿qué te trae aquí pedazo de tía? por no decir otra cosa varias razones quería comprobar el restaurante comprobar si lo que dicen es verdad ¿no? y comprobar si tú eres el mismo parece que estos han tenido un rollito moloso no hay nada que cambiar simplemente continuar el día de día entrenando entrenando a mí mismo oh Dios mío ese es el problema va a decir o sea que no has cambiado ¿no? eso es si es de la misma manera eso es por lo que te echaron del hotel oh ¿estás hablando de eso otra vez? eso fue el culpa de un cliente por cuestionar mi comida sin ni siquiera haberla probado ¿cuánto tiempo sigues tratando a los clientes de esa manera? y mantener haciendo esa comida tan terrible ¿a qué te refieres con terrible? ¿cómo? hostias cabeza de tiburón asada es un excelente plato el tiburón ha sido usado en la cocina en el este y en el oeste en Corea e incluso se utilizaba en rituales ancestrales venga para 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 tío no has cambiado ni un poquito déjame juzgar por mí misma si esta comida se puede consumir entonces te podría decir por qué he venido venga venga te enseñaré ya verás que bueno está esto poncho de velo venga que sí que quiere luchar por su orgullo ahora nos tenemos que explotar what get me a white tip riff shark head qué cojones es eso y aceite de oliva white tip riff shark head o sea cabeza del del riff del ¿cómo se dice esto? el riff ah no me sale bueno es un riff sabéis lo que es ¿no? con la con la punta de la cabeza blanca y aceite de oliva ¿y eso qué es lo que es? ¿y cómo consigo alguno de esos? sí con tus habilidades yo voy a ser suficientemente fácil para ti pero con un arpón no es suficientemente fácil coge una buena arma para para pelearte incluso con eso pelearme con un tiburón parece peligroso entonces ¿qué va a pasar? ¿te vas a quedar ahí mirando como pisotean mi orgullo? el white tip riff shark riff tío ¿cómo se dice? el arrecife cojones eso el arrecife el tiburón de arrecife de con la la cabeza de cabeza de punta blanca del arrecife normalmente se encuentra en el océano muy hacia la derecha buena suerte de repente quiere que le corte la cabeza a un tiburón esto es propósito ¿solo se le puede matar una pistola? tendré que preguntar a Daf o pedirle a Daf que me haga una pistola a buscar una en el Bluehole venga nueva misión vale special customer new content ok sometimes special customers backstory vale vale eso nos dará nuevas recetas como en este caso con nuevas historias son misiones especiales parece ser vale nuevo contenido investigación hostia puta vale ahora puedes investigar nuevas recetas usar la flame artisan ah vale os acordáis la llamita esa del artesano que nos la dan también al terminar el día para expandir nuestro menú ok a ver esto claro ok ah necesito 10 vale los 10 solo tengo pues si tengo 3 de 10 no he entendido muy bien porque no tenía ahora que lo hemos investigado por lo que sea lo hemos conseguido vale new cooking inspiration ok interior aquí vamos a ver lo que podemos mejorar vale 65 80 va a ser un poco mejor hailing el dos techo picos para hacer lighting decoración a ver como quedaría no a ver la mesa a la que hay esta es la que tenemos a que podemos poner la que nos guste esta o esta y esta es pagar para tener esta bueno tampoco es una cosa aquí a mi que me vuelva loco estas si así que me molan más uy no no esto es caro ah vale porque estoy poniendo voy a cambiarlas a esta que no quiero cancelar nada de o sea que no quiero investigar nada no sé no sé no voy a mejorar nada déjame ver los ingredientes que me quiero pispar un poquito vale ahora tenemos estos ingredientes nuevos que habíamos cogido calamar tenemos el vinagre que hemos pillado vamos a ver qué podemos meter esto no podemos el de calamar enhancing vamos a mejorar lo que se puede no podemos vale este si se puede claro porque ah entiendo vale y lo estamos mejorando vale este pescado por lo que sea estamos mejorando la receta como mola el puto juego tío es que me está flipando vale ok mejoremos este también solo mejora el tema este para la aplicación de que nos ponga mejor nota vale mejoramos este también mejoran bastante pues que te dobla el tema de la reputación o sea que bien un culinari master desbloquearse el ogro si si venga vale vamos a hacer el menú voy a poner calamar que es nuevo o puedo poner uno pero bueno es que quería ponerlo vale dinero no es todo en este mundo que más y este eso también tengo que no veas que es butre en realidad pero vale vale close close aquí y déjame staff todavía no podemos contratar a nadie research interior si que voy a comprar algo venga ok looks looking good baby vamos a dejarlo ahí a ver tendría que haber ahorrado para las mejoras del traje y tal pero bueno vamos a abrir no te puedo dar el pescado que tiburón está y que va a estar ahí siempre ya está que tengamos el tiburón un poquito oh bad oh me he pasado me he pasado perfecto vale deberías de cambiar el menú este ya se ha acabado este es un poco in order pero es lo que hay dos todos es que tampoco tengo mucho pescado les ha gustado mucho hay algunos platos que los rayitos están poniendo cosas ahí bien bien me están poniendo nota esto es nuevo limpia porque eso es un guarro perfecto la wasabi mira todo el mundo usa la aplicación esa ok te ha gustado ok 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 we're happy pancho sushi closed bien ok un poquito más siempre un poquito más eso es good eso es good ok new today's likes 4 vale o sea tengo 4 likes 4,7 4,3 positivo y 4 de estos de investigación el flame ok supongo que pasa que pasa ahora ok ok ya sin más puedo ir para allá no tendré que mirar tendré que hacer la pistola esa vamos a sacar el móvil déjame mirar lo del eyediver este mira este lo puedo mejorar ya y me da hasta 90 me da 115 me lo sube venga upgrade vale arpunga en 300 quiero más dinero y esto que pasa en realidad me da un poco igual rewards nuevas recetas no ah no menú es lot para meter un plato más y meter a alguien y whatsapp vale 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 o sea mejoras un hueco más para un plato más en el menú kitchen staff más uno o sea ser un ayudante de cocina y la cantidad de whatsapp que podemos tener vale vale entiendo entiendo eso porque estamos en bronce y luego va subiendo a platino hasta diamantes está guapo my page vale ok y ya déjame weapon shop craftear pero este ya lo hemos hecho el rifle ya lo tengo necesito más blueprints besos vale pues vámonos tenemos más oxígeno así es cada vez y la perla y todo eso que pasa lo puedo vender y ganar dinero es que no sé cómo va a venir tenemos mucho más vamos a pillar pescados de estos vamos a intentar pillar mira la ballena al fondo es que me parece un pasote far right dijeron munición pero vamos munición ya tengo un pez gordo a ver si lo pillo vale 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 sí señor super pez titan tiger fish vale decía que era far right pero ah lt boost claro 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 es que bueno eso no 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 parece ser que no hacemos nada hostias si a new weapons will allow you to collect blueprints vale 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 conseguimos los planos de una nueva arma when you reset the number of blueprints you will be able to craft the new weapon ok vale 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 pues o sea dice que cuando consigues un cierto número de planos te dejarán construir el arma bueno pues no sé ni la que he cogido pero vale ¿ha dado o no lo ha dado? solo tiene cuatro eh vale o que pasa que me parece a mi que me he quedado yo sin ya has petado tío hostias hostias ni de coña vamos este sé que tengo que matar para la piba esta eh uy 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 no me vas a matar en la vida vamos no con este arma vamos de tres en tres imposible vamos se fue vámonos joder que puta vale pues a ver si me puedo fabricar yo eso no se gasta pero bueno tengo un signo pues es que me da igual llevo mucho peso hemos cogido mucho pescado de ese grueso vale 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 esto empieza empieza bien empieza bien me gusta me gusta me gusta pero 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 hay tan tiger 70 centímetros ok por lo menos da para dos piezas este va para dos y luego este he's happy wow que pasa ahora quien es este tío popity hop es un montón acerca de este agujero grande azul no es diferente cada día eso es eso es vale lo sabes es el mejor lugar para recolectar marinka no se lo que es y completaría mi colección en este lugar marinka o sea no conoces las super populares pues unas caras unos cromos vale las marinka pokemon no se llevan ahora vale que son cartas que corresponden a peces reales en la vida real oh nunca había oído de ellos pues suena bastante divertido parece que estás bastante atrasado espérame que te voy a instalar la aplicación he hecho vale no se que no tienes que hacer nada especial solo tienes que coger un nuevo pescado y pillas la carta ah vale ya está y luego lo miras en la aplicación ah vale vale guay parece fácil cuéntanos que ya cogí hasta ahora correcto ok vale me he olvidado introducirme que no hay nada que no hay nada que no hay nada importante soy sato vale pues venga hasta luego la aplicación voy a mirar lo de las armas marinka vale vale las cartas son más fancies y pillas los peces de mayor nivel a ver déjame mirar todo esto de todo vale las misiones que ya he hecho etc vale marinka no he llegado a la plata pero bueno tengo unas pocas ostias igual si que hay unos pocos peces ah que luego hay estos ay madre mía que barbaridad vale vale un montón weapon shop habíamos dicho esta ah la tengo que pillar otra vez triple axe esta damage vale ok vamonos otra vez venga vale 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 ya voy pillando esto o sea la tengo que volver a encontrar esa me ha dado un 50% supongo la vuelvo a encontrar y ya me dará la blueprint entera ¿no? para poderme ir a fabricar ok pero vamos es que intentar matar el tribunal con tan solo esto yo creo que va a necesitar un arma mejor pero bueno ya veremos intentar pillar estos peces azules un poco o algo es que si no bueno vale espérate vale vale Oe Oe A ver, ahora ya sí, ¿no? ¡Vamooos! ¡Pota! Lo maté de un... Vale ¿Has mirado un arma blanca buena? Vale, pues esta es bastante buena, si es que... Más al fondo Intentar pillar unos calamares Incluso ir un poco más al fondo Este no sé yo lo que... No me acuerdo, este lo he cogido yo antes, ¿no? Pero pesaba mucho, ¿eh? Más al fondo ya se está poniendo naranja ¿Eso qué es? Ah, las reliquias esas, tío Vale, I think that's the one Vale Vale Vale, me esperan el... No, no, pero no me quiero ir de aquí Hostias, ¿qué ha pasado? Que la reliquia vibra todo ¡Hostias, chaval! ¿Habéis visto eso? Este juego tiene unos detallazos de la polla ¡Cacho de calama, hermano! ¡Holy shit! Vale, dice que se va al bote No, 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 no te vayas todavía Que todavía tenemos que pillar más cosas Esto todavía no... Ay, no digas que no puede entrar por ahí, tío Le había ahí un arma La querría coger yo Píllalo Vale Se ha cambiado Y vamos a disparar un poco a este Joder, es duro el tío Joder, que si es duro, macho Por fin Pero duro, duro, vamos Donkey grouper Sí, pues ya voy hasta arribísima O sea, tampoco vas a poder coger mucho más Cacho de pescado Un poco de rabia me da, eh Estoy reventando a todos Así de mala manera Vale, no me deja... Si no me va a dejar cogerlos Claro, coño Vale, vámonos Pesa mucho ese pescado, macho Oye, ¿por dónde vine yo? ¿Por aquí fue? Ah, me vale No tenemos todavía el otro este de oxígeno portátil Así que no pasa nada Necesitamos mejorar algo que me permita llevar más peso, tío Porque si no... Esto no... Esto no, eh Mucho oxígeno, mucho tal, pero... Mira, esto a lo mejor me da otra... Vale, no... Bueno, me ha dado todo, pero bueno No se va a poder coger nada Yendo para allá Es que necesito hacerme armas mejores Si quiero matar al pavo ese, ¿sabes? El pavo es el tiburón, ¿no? Es que yo... Ya sabéis cómo hablo Oh, pues le tengo Este ya le tengo triplo Este, sí, sí, sí A ver, la he cogido ya dos veces ¿Será suficiente para poderme la fábrica? I do not know I do not know, my friend Ah, no me deja cogerlo Vale, vale, claro Yo y mi idiotez profunda, vale Vale, oxígeno a tope Y yo creo que me puedo permitir el lujo de ir a tope de velocidad Porque ya estoy casi en la superficie Ok Tengo que matar al tiburón ese Necesito un arma mejor, tío A lo mejor no, a lo mejor solo con Ocho tiros de esa ya no lo sé Return to sandar A ver ¿Esto quién es? Ah, el de los... Vale, vale Del museo ¿Pero a mi lado? Uh, me lo has traído de vuelta ahí Parece que está en muy buenas condiciones Parece que ha estado guardado en algún lugar recientemente Es muy interesante Esto puede ser el descubrimiento del siglo Incluso... Vale, vale, Dave Vamos a continuar nuestro trabajo juntos Y... Descubrir todos los secretos de la... De los pueblos del mar Creí que eso te iba a ayudar una vez Buah, por supuesto No digas más Venga, pon el restaurante Eh... Arriba de tus afiliados Y... Claro, nos forramos Vale Me sentí muy afortunado Estar en contacto Vale, ¿y ahora qué? Madonna Oh, man Ah, mira, bueno, sí Turmeric Eh... ¿Cómo se llama esto? Colorantes tamales Bueno, da igual Teo oliva y 300 de oro Pues me ha venido muy bien Y tenemos Sí señor Triple backs Vamos a ver si podemos fabricar cosas Ok Mmm, mira, ese sí que me ha dado Me ha dado uno, el gordo El Dusky Pero bueno, tengo los otros Que ese me ha dado por lo menos Level 3 Ah, no le he sacado mucho dinero Pero... Sí, sí, ya voy, ya voy Déjame Déjame abrir la app Copper ore Hostia, tengo que encontrar mineral de cobre No he encontrado nada Y ya podría hacerme ese arma Esto pide muchos pescados A ver Eh... Ahí da ahí No, esto puede ir a 150 metros de profundidad Inventario Ahí puedo llevar esto Prefiero esto antes, tío Harpoon gun Steel Harpoon Gun Damage 10 Ah, esto hace más daño Mi arpón normal Vale Voy a poner esto Para poder llevar más peso Vale Me va a mejorar Esto Vamos ya Uy, 700 Mejorarlo ya 17 daño Y esto sería en 110 Para llevar 19 kilos No, no, no Pero hemos mejorado Vale Vámonos Del tirón Joder, ya me estoy viciando muy fuerte, tío Vámonos Me estoy viciando muy fuerte Me ha dado 300 pavos el pollo Vamos a ver cuánto dinero sacamos hoy Esto también va a ser importante Open boncho sushi Eh, no Vamos a ver Déjame ver los ingredientes un momento Son los nuevos Eh Menu Este se puede mejorar Más este le pillo con bastante frecuencia Sí, 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 sí Joder, qué hambre me da ver este juego, tío De verdad, eh Ganas de comer sushi Yay Vale, pues vamos a meter A ver Puedo hacer dos Nada más que de Joder, claro Pero me he gastado todo lo que tenía De esto ya no lo puedo vender Pues es una poco putada Pero bueno Por mejorarlo Pero bueno, ya lo tenemos mejorado para la siguiente Dos, dos, dos Nos vamos a quedar sin pescado súper rápido Pero vale Tenemos que llegar al bronce lo antes posible No vamos a sacar mucho dinero para poder tener uno más Venga Vamos, my friend Joder, qué vicio tengo, macho Camarero gordo con gorrito de De paja Esta que quiere su tiburón Todavía no es posible Joder, qué hambre Joder, qué hambre Fíjense, me voy fijando mucho en lo de los menús Para ver Qué se vende antes y qué no Vale, y poder meter algo más Seguir vendiendo mierdes Vale, esa la ha dado A ver, tío Ok Un momento Voy a quitar esto Y vamos a poner este Por ahora Se lo comen Ah, ya está terminado Y me parece que ya se cierra, ¿no? Solo 42 tutis Bueno Está bien, ¿no? Va, bien, bien, bien Me ha gustado, me ha gustado Cerramos Ok Ok, ok, ok Y cinco más de estos Para investigación Habrá que mirarlo luego otra vez Ok Todo good Todo good Good, good, good Te viene este tío otra vez Un poco pesado, ¿no? Dame de vivir, macho Vale Tengo las mejores noticias ¿Qué pasa, Dr. Bacon? Parece que he estado feliz 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 del artefacto Y... Uy, tenía una sustancia No detectada En grandes cantidades Creo... Podría ser hierro Comprimido por la presión De bajo el agua Y además con una onda ¿Sabes? Una longitud de onda Única No sé Oh El radar de la bola de dragón Ok Eh... Un radar Para recolectar los artefactos ¿O qué? Porque eso son buenas noticias Bueno Vale, que te vendrá útil Para la próxima expedición Mi próxima expedición Eh... Cobra me está obligando Hasta la última vez No sé qué Ah, que tengo un contrato Con él Que si lo rompes Es over 20 ¿Qué? ¿De qué nariz estás hablando? ¿De qué contrato? Ah, no seas tan de libro Échale un vistazo A la señal Para mirarlo Ok Dámelo Y funciona Y nunca más Es solo todo Me cago Dejadme que vaya a pescar Tío Es que yo quiero ir a pescar Eh... Vámonos Ok Oye Oye Si me crafteo Dos pistolas Como las que ya tengo No, no lo sé Bueno Tengo mejor hardpunk Que eso ya es algo 10 de daño Bueno ¿Qué pasa ahora? ¿El delfín otra vez? Ah, debe de ser el delfín de antes ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Algo está ocurriendo? No veo el delfín rosa esta vez Debería seguirle ¿Qué ocurrían los delfines? Oh, otra vez Voy, voy, voy Me han capturado ilegalmente No sé qué Debería rápidamente cortar esto Hostia, que lo están subiendo Hostia, me están dando a mí Me están disparando Ahí va, ahí va, ahí va Va, ya veo, ya veo Ole, ole, ole Hijo de puta Y ahora pesco yo el delfín Están subiendo para arriba Y me están disparando Qué pedazos de hijos de puta ¿Qué? ¿Qué? Pero dame algo, ¿no? He hecho una pequeña pausa Para ir a poner un lata de refresco No que te importe, pero yo te lo cuento igual Vale Esperemos que nos vuelvan a coger Large gold bar Anda, mira, me han dado una barra de oro gorda, gorda What happened to the dolphins? Ok Vamos a tirar por otro lado A ver Oxígeno, pez gordo Joputa Que son 3 kilos 800 Me ha quitado bastante oxígeno Para pillar esto Bueno, vamos a pillar un poco más por aquí A ver si puedo con el arpón Probarlo Antes de pillar oxígeno Si se nota o algo Si, a la primera Ostias, ahora sigue así Vale, voy a poner oxígeno Ok Vamos a poder llevar más peso Así que todos happy Vale, vale El arpón nuevo Se ha notado un montón, tíos He encontrado el copper ore Es el mineral de cobre Ah, que soy subnormal Y me equivoco de botón 12 kilos Es que es una barbaridad Tío Un momento Nada, nada Que no Voy a pillar un azul de estos otra vez Que da mucho sushi Están muy rentables Hostia, mi golega El tiburón No voy a ir de aquí, eh Porque me van a reventar Nooo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me ha pillado Este se ha cabreado ¿Vale? Eso es que Hostias Vale, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Hostia, me va a matar Me va a matar Voy a morir No me jodas No, 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 no Estoy esquivando Lo que pasa es que Me ha dejado sin Vale, es fácil esquivarlo Déjame subir arriba, tío Por favor No quiero morir Ahora, nos da tiempo Por los pelos de Roberto Pero nos da tiempo, ¿vale? Y además ha sido buena pesca Me voy a abrir mi lata De refresco De refrescante Burbujeante Jejeje Vale, vale A ver, no voy a beber Pero hago Parece que pega, ¿no? Ahora sí que voy a beber Le he de vosotros Troncos Que me tenéis alto Jeje Vale, lo que yo no sé ¿Cómo vendo yo ese oro? Seis de la azul Vale, ya tenemos algo Contento Yo no sé para qué sirve eso entonces Pero vale Vamos otra vez No voy a poder vender nunca ¿O cómo? Peré, peré Peré Agresivo carnívoro Agresivo carnívoro Ojos negros A ver, encontramos por aquí Basic underwater rifle Ah, es el subido de nivel Hostia Pero estaría muy bien Mejor el que ya tengo Ok Ha vuelto a cambiar esto Lightning hard pull level 1 No sé si eso cuenta Como que a este se lo puede pillar A la morena esa Morena Me lo he cargado bien Son 3,8 kilos ese cacho de pescado ¿Sabes? Píllalo Está bien No te vayas, no te vayas Ven, 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 ven Que te quiero para mí Ahora sí, muerto Hostias Hay que cortarlo 1,8 Ah, que puedo coger más Entiendo Y ya voy hasta arriba Vale, bien, bien, bien No, pues ya estoy hasta arriba Pues vámonos Llama a esto Ok, vamos a ver ahora En cuánto dinero se traduce esta pesca A ver, a ver Y estas espinas Que no se Utilizan para alguna receta en el futuro Hostia 10 trozos El parrotfish El pez loro este A ver, no se Trascenda 16 O sea, no está nada mal Vale Vámonos 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 Vale, puedo reconocer Y reconozco Que ya estoy viciado Tíos Lo juro Me está gustando mucho Y dentro de nada Podremos contratar gente Tampoco me interesa mucho O sea, ahora a mí mismo No sé Me interesa seguir gastándome La pasta y todo eso En A ver, vamos a hacer el menú Este se puede mejorar Es que tengo 6 de esto Pero si lo mejor Ya no lo puedes poner No sé qué hacer Si lo mejor Lo pasa Lo voy a mejorar Pero me voy a arrepentir Me voy a quedar sin pescado Muy rápido Bueno, teníamos 10 del otro Igual Nagiri Nigiris Nigiris No, nagiri Nigiri Y este No, este Es que mejorar Este tío Me voy a quedar Sin nada que poner hoy Ah, no Me ha dejado la mitad Ya, eh Voy a mejorarlo Venga Ah, me pide 3 Para mejorarlo Vale, vale, vale Vale, vale Ah, y lo puedo mejorar Otra vez Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Me pide 4 Y ya no me deja más Venga, vamos a ponerlos Vamos a tener este de 6 A 17 Este aquí Y... Pon este También está rico Que hambre, tío De verdad Os lo juro, eh Ya estamos a punto De llegar a bronce A todo esto Miradlo Bueno, no Sí, bueno Está arriba, ¿no? Los likes Que me han hecho sushi Son esos, ¿no? Oye, aquí puedo investigar Algo Nada, nada Vale Eh, pues abramos ya Tranquilidad Que no tengo tu tiburón Pesa Sí que es verdad Que a veces va Yendo un poco lento Un ayudante Sí que va a venir bien El ridito que hace, tío Es que me da hambre, tronco Me piden siempre esos, eh Se venden muy rápido Eh, ya somos bronce Ya podemos tener más platos Ah, nuevas recetas Ok Aquí son kajime Salt grill Red tooth head Tiger fish All right Es un menú slot Otro tío para currar aquí Más wasabi Y más ocho personas Al interior Dish Dish All right Jojo Voy, 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 voy Dish Dish Voy, 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 voy Hostia Sí que es esta Vale El tío Ha ido mucho más rápido De lo que yo pensaba Oh shit No se enfadéis Voy No se enfade usted No No Se fue Oh man Oh man Oh man Tengo ganas mucho más Todo lo que tú quieras Pero Ya está bien Ya está bien Lo que pasa es que no puedo con todos No puedo con todos Vale Ok Ok, ok Me ha gustado esto Qué fresquito Gente maravillosa Yo creo Joder Eli Tía Dejadme en paz ¿No? ¿Qué os parece si...? Venga va Se lo cojo Todavía no se ha dejado lo del buzo No ¿Qué quieres ahora? Estoy investigando un montón de cosas para mi informe Voy a necesitar un poco de ayuda Las conchas azules y las conchas marrones ¿Por qué no haces esto tú por ti misma? ¿Me bromeas? Escribir el informe es un montón de investigación y no sé qué Que lo hagas tú Si lo que tú haces es solo una pequeña parte de ello Venga, no dejes que se te suba la cabeza Date prisa me dice Pero es que esta tía De verdad es imposible Vale Bueno, vamos a dejarla aquí que quiere Brown Otra vez Me estás poniéndome un... Que yo que he dejado el vídeo ya ¿Ready? A ver que ya lo tenía Ah, va que ya lo tenía por eso Qué bien Qué huevo uno eres Vale Ya he terminado el eco-watcher ¡Tada! He ganado nivel Eco-watcher Vale, es una aplicación hecha por misiones Para proteger el environment El medio ambiente Vale Y la aplicación te va dando ciertas recompensas Cuando subes de nivel en la aplicación ¿Vale? Y lo está haciendo todo para una aplicación No para un... Es la misma cosa, dice Inténtalo si estás interesado Bueno, queridos amigos Joder, eco-watcher Vale, shut up Vale Vale Pues si haces estas misiones Pues pilla recursos A ver, déjame que lo mire ya antes de terminar Vale, faltan muchos de hecho Ah, ok Vale, gente Lo dejamos aquí por hoy Muchas gracias a todos por acompañarme como siempre Y nosotros nos vemos dentro de un poquito más Cuidarse, gente Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye Siempre jugando Siempre en Lutex Con el escón Con el escón No quiero crecer ¡Suscríbete al canal!